Creados para la alabanza de su gloria. Así que quiero que me acompañes en Efesios 1, versículo 3. Y le damos lectura a la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuánto me dicen amén en esta hora? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos credención con su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiero que voltees a tu vecina, a tu vecino, y le digas, fuiste creado para la gloria de Dios. Vamos, dice. Y yo quiero en esta tarde que tengamos un momento de gratitud antes de recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos saben que hoy hay gente que partió del escenario de esta vida y nosotros estamos vivos? Y ustedes disfrutando de la danza, recuperando el aire, cantando, adorando a Dios, es porque Dios tiene cosas grandes con nosotros. Hay una canción que dice, todo se lo debo a Él. Yo la escucho mucho esa canción. Yo no diría que en esta tarde tú te pusieras sobre tus pies y pudiéramos tomarnos las manos y levantarlas al cielo y cantar juntos. Todo se lo debo a Él. DJ, ¿cómo estamos por aquí? Todo se lo debo a Él. Quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Y dale fuerte el salavante, salen, no pese a Él. Levanta tu mano y todas las manos que tienes a tu lado en el nombre del Señor. Aleluya. Mi despertar y mi atardecer todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Por mi amor se lo debo a Él. Vamos, dame. Vamos, dame. Amén. Todo se lo debo a Él. Y en mi amor todo se lo debo a Él. Vamos, Señor. Mi vida, mi sufriento y fiesta, mi esperanza todo se lo debo a Él. Amén. Si en mi aliento y ahí donde no me confió en el viento dentro de nosotros podría vivir. Y ahí donde no me confió en el viento lo debo a Él. ¡Aplausos! 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 Todas mis canciones, no se lo dejo a nadie. No dicen lo que debo a nadie. Ay, gracias a Dios ahí donde está. Dale muchas gracias. Tomate un minuto para alabar al Señor. Un aplauso para el Señor. Que sea fuerte en nuestra obra. Aleluya. Tomate un minuto para alabar. Quiero decirte que Dios no se equivoca con nadie. Algo que me gustó hace un ratito que dijeron Dios está invirtiendo en ti. Dios ha invertido mucho en ti. Desde antes de nacer ya Dios te había preparado, te había diseñado. Quiero que mires a quien tienes a tu lado y le digas esta palabra. Tú no eres una casualidad. Vamos, dice. Al contrario, el Señor ha invertido mucho en ti. Mira, antes de que Dios crease todas las cosas, Él nos había bendecido. Sabes que hay mucha gente en las iglesias que camina persiguiendo las bendiciones. Sin darse cuenta que Él mismo es una bendición. Yo quiero que le digas a quien tienes a tu lado, tú eres una bendición de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él te bendijo desde antes de la fundación del mundo. Y dice que Él nos ha dado a nosotros una bendición que alcanza la sabiduría y la inteligencia. Dice que fuimos creados para la gloria de su nombre, para la alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿sabes? Cuando entra alguien que está bendecido o cuando hablamos de una bendecida, es muy diferente que de aquel que sigue las bendiciones. Dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero decirte algunas cosas para los que van a tomar nota. Mientras estaba hacia atrás, Dios me hablaba y me decía que tenía que escribir algunas cosas para ustedes. ¿Cuántas las quieren recibir? Con ese amén no llevo ni a mi casa. ¿Cuántas las quieren recibir? Tú eres una idea de Dios. Tú eres un proyecto de Dios. Tú eres el propósito de Dios. En ti hay un destino. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hay una palabra profética lanzada. ¿Sabes que Dios antes de traerte al mundo pensó en ti? Te fabricó, te ideó, te envió para que seas una respuesta, para que seas la solución, para que seas la bendición. ¿Alguien dígame a mí que me están asustando? Tú eres la bendición del Eterno. Eres un mensaje. ¿Sabes que tú eres un mensaje? Toda tu vida será un mensaje. Y toda tu vida terminará siendo un mensaje para miles y miles de personas. Hoy estás en este lugar para empoderarte, para recibir directivas nuevas, pero para prepararte, para bendecir a multitudes. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Sabes que aquí hay gente que va a recorrer muchas naciones? Y que lo que estás recibiendo aquí, un día lo tendrás que dar a mil personas, un día te pararás ante mil líderes, un día te pararás en Europa, en Asia, en África, en Sudamérica. Tenía que haber mucha mera eso. Y todo lo que estás recibiendo es para impartirlo a otros. Mira, tú eres una intención de Dios. Tú eres diferente del que está a tu lado. Tú eres distinto a los demás. Tú caminas diferente, te paras diferente, piensas distinto. Porque Dios ha puesto cosas en ti. Él ha puesto una intención. Por eso es que pueden haber miles, pero tú estarás siempre como el señalado. Como aquel que Dios marcó para un destino, para algo específico. Antes de ir a la enseñanza, tú eres una llave. Decir el que merece a tu lado. Tú eres una llave que abre puertas. Vamos, dice. También tú eres una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tú eres una canción. Y tú eres como una canción. La palabra de Dios dice que nosotros somos rodeados por cánticos de alabanza. Por cánticos de liberación. Sabes que Dios cantó una canción cuando tú naciste. Cuando Él te trajo, Él pensó hasta en los papás que te iban a cuidar. Hasta la mamá que te iba a tener en su pancita por nueve meses. Entonces, Dios no se equivocó con tus padres. Dios no se equivocó con tus abuelos. Dios no se equivocó con ti. Ay, 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 dígame amén. Amén. Dios no se equivocó contigo. Al contrario, Dios preparó todas las cosas en forma oportuna. Recién hablamos con un pastor y decíamos que todas las cosas que vienen a nosotros llegan en el tiempo oportuno. Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo extraordinario, lo sobrenatural. A veces hay cosas que no pueden llegar a nuestra vida porque todavía no estamos listos para eso. Pero quiero que le pongas la mano ahí en el hombro a tu compañera. Díganle, no estamos listos, pero nos estamos preparando. Vamos. Dile, nos estamos preparando para algo grande. Dile, tú eres una melodía, tú eres una historia. Quiero decirte algo. No vivas las historias de otros. No vivas en los personajes de otros. Tienes que vivir tu propia película. Quiero que le pongas la mano ahí en el hombro que tenía a tu lado. Es decir, dejá de hacerte la actriz. Viví la película que Dios escribió de ti. Alguien dígame, aleluya. Tú eres un sueño. ¿Cuántos quieren tener una casa hermosa? ¿Y cuántos quieren tener un carro precioso para recorrer el país llevando la palabra? Bueno, tú los tienes que soñar. Tú no los puedes tener hasta que no los sueñes. Dios hizo lo mismo contigo. Él soñó de ti. Él dijo, voy a mandar a mi guerrero. Voy a mandar a mi guerrera. Lo voy a hacer nacer a donde comen chile. Donde comen tortilla. Alguien diga mi amén. Lo voy a hacer bien mexicanito. Porque de México voy a soltar el mayor avivamiento como nunca. Alguien tiene un aplauso. ¿Cuántos quieren ver un milagro de Dios? ¿Miren de nada? Él es un milagro. Algunos tendrían que estar muertos. Otros fueron pronosticados como que iban a morir. Otros no habían ni esperanza. Algunos dicen ni estaban tenidos en cuenta. Otros dicen, soy un hijo no deseado. Sí, quizás no deseado por una mujer. Quizás no deseado por un hombre. Pero deseado por el Señor. Y eso es más que suficiente. ¿Cuánto pueden alabar la gloria de Dios? Tú eres un sueño de Dios. Sabes que la gente dice, yo no valgo nada. El otro día fui a dar una conferencia motivacional en un lugar de empresarios. Y la empresaria principal decía, cuando nos vendan cosas buenas, ella decía, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Entonces yo me fui riendo por el camino, porque esa mujer decía, me lo merezco, me lo merezco. Y yo digo, qué diferente que es en la iglesia. Porque en la iglesia dicen mucho, no soy digno. Yo digo, Dios mío. No puede ser que los del mundo digan, me lo merezco. Y nosotros que tenemos a papá Dios, que nos da todas las cosas y por él y por su sangre somos merecedores de esas bendiciones. Estemos viviendo y diciendo, no me lo merezco, o no soy digno. O como algunos que dicen, soy un gusano de Jacob. Soy menos que la nada. Pegar un codazo de al lado y decir, me parece que conocemos gente así. Tú eres digno de recibir todas las cosas porque hubo uno que pagó el precio para que lo recibas. Alguien dígame amén. Todo lo que venga a tus manos será bendecido porque viene de arriba. Tú eres un pensamiento. Póngase a pensar. Dios pensó y dijo, a ver, voy a matar a Marta. Voy a matar a Juan. Voy a matar a María. Los voy a matar en tal año. Ese será el día en que llegarán a la tierra. Crecerán. Conocerán mi Evangelio. Serán una palabra fresca para miles de personas. Serán la alabanza viviente para tocar miles y miles de personas. Dios pensó en ti. Levanta tu mano y dijo, amigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios pensó en ti. A veces yo conozco gente que dice que nadie piensa en mí. ¿Para qué quieren que piensen en ti mientras Dios piensa en ti es suficiente? Tú eres importante porque Él pagó por ti con su sangre. Tú eres una planificación divina. Todos estábamos en Dios, pero Pablo el apóstol vino en un tiempo, Jeremías vino en otro tiempo, el rey David vino en un tiempo y tú viniste en el mejor tiempo de la historia. Porque te voy a decir algo, esta es la mejor temporada de la iglesia para soltar los decretos justos del Señor y para activar a miles y miles de personas. Se dice que hay 10 tipos de inteligencias. Yo creo que hay un poco más, pero hoy yo quiero hablarte de tres inteligencias que tú tienes dentro tuyo. Y quiero hablarte de la primera, es la inteligencia espiritual. Todos nosotros tenemos muchas inteligencias, solo que tenemos activadas algunas. Y hoy yo quiero hablar de la inteligencia espiritual. Quiero que voltees al que tienes a tu lado fuerte y le digas, tú eres un gran regalo del cielo. ¡Vamos! 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 ¡Viste a esta tierra a cumplir un propósito! Escúchame a mí, tú viniste a cumplir un propósito más allá de que otros digan que no. ¿Sabes? Yo no tuve la bendición que tienen ustedes jóvenes de recibir tanto de Dios desde muy chiquitos. Yo conocí el Evangelio a los 20 años. Y mi propia madre que me trajo al mundo a mí me abandonó. Después de mi mamá de crianza a los 9 años me mandó a trabajar. Mi papá se falleció con 31 años y yo solo tenía 7. Y desde los 12 años que me fui a vivir a los 12 años, a los 12 años conocimos las drogas, conocimos el alcoholismo, la delincuencia. Por 9 años quien les estaba hablando practicó brujería, lejos de la familia, lejos del cariño de una madre, lejos del cariño de un padre, perdido. En una balacera quedamos 9 meses en coma. Yo tengo 9 meses que perdí en el nacimiento, 9 meses que perdí en estar en coma. Un año y 8 meses que no recuerdo nada. Pero por la gracia de Dios y por la misericordia del Señor hoy yo estoy aquí predicando la palabra del Eterno. ¿Sabes? Tú tienes un propósito. Dios se cruzó en mi camino. Me acuerdo que cuando oraron por mí, yo le dije, si Dios existe, si Dios es real, que me quite las drogas, que me quite el alcoholismo, que me quite de la brujería y yo voy a predicar su palabra. Pero que la voy a predicar, la voy a predicar. Y me acuerdo que oraron por mí y al día siguiente yo me corté el cabello, tenía pelo largo, no tenía ganas como ahora, tenía pelo negro, tenía un sábado en los aros y me saqué toda esa ropa y me fui a los hospitales a predicar el Evangelio de Jesús. Muchos no sabían en la Biblia, pero empecé a predicar. Desde ese día que empecé a predicar hasta el día de hoy han pasado 19 años. Ya hemos recorrido 19 naciones y no hemos parado porque Dios no me falló. Llevarme el baño y dije conmigo, Dios nunca falla. Mirá el que tenés a lo largo y decirle, ¿y tú? Levanten su mano y diga, Dios siempre cumple. Ahora mirá el que al lado y díganle, ¿y tú? Levanten su mano y diga, Dios siempre trabaja en mi vida. Mirá el que al lado, ¿tú sabes lo que le tenés que decir? Escúchalo, yo te voy a decir. Primer inteligencia espiritual que quiero que haga de joven. Tienes que crear una mentalidad en ti, la mentalidad del invencible. El invencible está en ti. ¿Cuántos saben que el invencible es Jesús? El invencible está en ti. Nada puede frenar el propósito de Dios, solamente tú. Mirá el que te voy a decir, ni el diablo, pobre diablo, puede anular lo que está en ti. El único que lo puede anular eres tú, si le haces caso a los pensamientos que él te va a dar. El diablo te va a decir, no puedes. El diablo te va a decir, no tienes dinero. El diablo te va a decir, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, yo veo aquí, cuando están aquí me dicen amén. Yo veo aquí jóvenes que van a ir a muchas misiones. ¿Saben que me mostraba el Señor en el día de ayer? Que Dios va a levantar en México, donde reinaba el machismo. Dios va a levantar apóstoles mujeres. Y ¿saben para qué lo va a hacer? Para taparle la boca a muchos hombres que no hacen nada en esta nación. Que marginan a las mujeres y las tienen haciendo tamales. Pero el tiempo de los tamales se va a terminar. Y comienza la nueva era de las profetas y los apóstoles. ¡Ay, Dios mío! ¡A gloria a Dios! Mirá que te dice a tu lado y decirle, yo sé hacer mucho más que un tamal. ¡Ay, vamos! ¡Decenle! ¿Cuál nos dice el amén en esta hora? Número dos. Tú tienes una misión grande que cumplir en esta tierra. Y no te puedes poner todavía. Yo iba camino a Haití y el avión estaba a punto de caerse. Había tormenta, 20 minutos dando vuelta en el aire. Entonces, en medio de ese nerviosismo, una mujer empieza a gritar. Y empieza a gritar y el otro grita y el otro llora. Y estaban todos gritando. Faltaba que empezara a gritar yo. Y de repente digo, no. Si este avión no se puede venir abajo. Y le digo, señora, no grite más. ¿Por qué este avión no se va a venir abajo? Y me dice, ¿por qué no se va a venir abajo? Porque vengo yo y yo todavía no cumplí todo el propósito que Dios tiene en mi vida. Yo no me puedo morir todavía. Y me queda mirando como diciendo, ¿qué? ¿Usted se droga? ¿Qué le pasa? Y yo le digo, no, el avión no se va a caer. Porque mientras venga un hijo de Dios o una hija de Dios en esa tripulación, Dios no ha terminado su obra y su visión. ¿Sabes? Tú puedes estar en miles de lugares. Si es para Dios que sea fuerte. Y puedes estar en miles de lugares. Y mucha gente puede decir miles de cosas. Pero tú, tú tienes la última palabra. ¿Cuántos sabían que nosotros somos los que tenemos la última palabra? Algunos. Mirá, Dios nos da la palabra. Y nosotros somos los que la ejecutamos. Cuando hay un enfermo, mucha gente dice, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Y Dios dice, mi voluntad es, yo ya te di la palabra a ti, declara la sanidad. Entonces, como hay falta de fe, hay gente que dice, Señor, sánalo. Y Él dice, ¿cómo que lo sánalo? Declara la sanidad tú, si a ti te di la palabra. Tú tienes el decreto en tu boca. Tú tienes el milagro en tu boca. Tú tienes el poder en tu boca. Mirá lo que tenés a tu lado, decí, lo sabía en tu boca. Usa bien en tu boca. Entonces, número tres. Es, nací para bendecir a miles de personas. Levantá tu mano y decí conmigo, yo nací para bendecir a miles. Ahora, mirá, es posible que haya gente que no te quiera. Voy a decirte algo. Se dice que el 60% de la gente que vivimos no nos quiere, no nos quiso y no nos querrá nunca. Pero tranquilo, decirle al de al lado, tranquila. Se dice que el 20% restante se alegra cuando tenemos problemas. Pero mirá lo que tenés a tu lado y decirle, tranquila. Y se dice que hay un 20% que te amará así como eres. Mirá lo que tenés a tu lado y decirle, con ese carácter. Con esa lengua y con tu forma de ser. Te querrás porque te quieren. Ay, dígame a mí en esta hora. Pero tú naciste para bendecir a millones. En tus manos hay bendición del Señor. Mové tus manos, mové tus manos conmigo y decir, en mis manos está la bendición del Señor. Yo quiero que toques a vosotros personas y digan, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Vamos, vamos, decíselo. Te bendigo hasta las pestañas. No abandones el proyecto que Dios tiene en ti. Escuchen. Hay gente que vive abandonando los proyectos. Saben que hay muchas personas que si estuvieran en mi lugar andarían regalando lástima. que no sé quién es mi mamá, que mi papá murió y que nadie me quiere, que estoy en un país lejano de mi tierra, que soy extranjero. Diga conmigo, basta. Basta. Esa película es para los fracasados. Para los que tenemos a Cristo hay otra película. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y tú tienes que tener en tu boca ese mensaje. Ponerle la mano ahí al que tenés a tu lado y decirle, me tenés harto de regalar lástima. Vamos, decíselo. Decíselo, me tenés harto. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad espiritual. Espiritual. Número dos. O antes de entrar a la segunda inteligencia, tú tienes que saber que en tu espíritu está toda la información del cielo. Si tú quieres saber de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu, ¿quién es el que está en conexión con Dios? Dios es el espíritu. El espíritu alaba. El espíritu le da la gloria a Dios. ¿Saben que el espíritu quiere orar, pero la carne quiere dormir? El espíritu quiere cantar, pero la carne quiere comer. Ya algunos están pensando en la comida hasta ahora. El espíritu quiere exaltar el nombre del Señor, pero el cuerpo, dice, necesito una cama. Pero el espíritu busca las cosas de arriba. La segunda inteligencia que yo quiero activar en esta hora es la inteligencia emocional. ¿Sabes? En la inteligencia emocional es donde fallan muchas personas. Muchas personas, mucha gente que... Imagínense, chicos, si viniera ahora una persona de afuera que es del mundo, que su vida es un fracaso, que su vida es tristeza, dolor, soledad, depresión, y llegara a este lugar e hiciera un paneo, mirara un poquitito las caras de este lugar, ¿qué diría? Porque yo tengo que decirte algo. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. ¿Cuánto dicen amén en eso? Porque yo llegué casi tarde a la repartija de cara, a mí me dicen esta. Pero yo por lo menos le sonrío, vamos para adelante, ponemos alegría, cantamos. A ver, regalame unas risas que tenés a tu lado, aunque te falte algún dientito, regalame una sorpresa. ¿Por qué te digo esto? Porque afuera están trabajados en el área emocional, y más en México. Chicos, en México, que es increíble, cómo la gente es emocional, cómo la gente es sentimental en esta nación. Yo cuando era chico, allá en Argentina, llegaban las novelas de Verónica Castro. Después llegaban las novelas de Talita. Y ahora llegan otras novelas, y yo vengo a la iglesia y veo que una novela pide muchas personas. Que me dejaste, que no me quieren, que no me aman, que no me llaman, que no me vienen a ver, que no se acordaron de mi cumpleaños. Gente débil en las emociones, gente frágil para que Satanás haga desastre en ese lugar. Pero tú, yo quiero soltarte algo hermoso en esta hora. ¿Sabes cuál fue la virtud más grande que tuvo Jesús en la tierra? La virtud más grande de Jesús no fue resucitar muertos, no fue sanar enfermos, no fue predicar o enseñar la virtud más grande de Jesús, fue que Él supo cuidar su corazón con la gente. ¿Y sabes, joven, mamá, que estás aquí? Tu virtud más grande no es criar tus hijos, tu virtud más grande no es darle de comer a tu esposo, tu virtud más grande no es cantar, tu virtud más grande es guardar tu corazón en la presencia del Señor. Y que si tú sabes que hay gente espinosa, tú sabes que hay gente problemática, tú sabes que hay gente chismosa, pegar un cuadazo a la de al lado así, seguramente. Tú sabes que hay gente complicada, tú sabes que esa gente tiene que salir de tu círculo, pero tú no tienes, la culpa será tuya. Entonces mucha gente viene con el corazón partido, pero porque se dejan lastimados. Por eso es que hay que tener cuidado lo que hablamos, tener cuidado lo que escuchamos, tener cuidado porque hemos sido creados para la alabanza de su gloria. ¿Cuánto me regalan una mera? Número uno, en el área emocional, ¿cuánto quieren cosechar bien? No, ¿cuánto quieren cosechar bien? No, hay que cambiar de semillas, porque si estamos cosechando lo mismo, es porque estamos sembrando lo mismo. Por eso honrando me honrarán. Y quiero enseñarte este principio que se llama el elogio inteligente. ¿Sabes cuál es el elogio inteligente? Fíjate, antes de decírtelo, mucha gente cuando se encuentra con alguien, lo primero que ve es cómo está vestido. Y alguien me dijo por ahí, recuerde que Dios es el único que mira el corazón. Sí, y en el mismo versículo dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón y el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Fíjese, las mujeres que son tremendas, ¿cuántas dicen amén a eso? ¿Cuántas veces viene una mujer y le dice te gusta cómo me teñé el pecho? ¿Te gusta cómo estoy? Y dos le dicen, sí, está muy bonito. Y cuando se da vuelta, ¡qué desastre que se hizo la pobre María! ¿Sabes qué? Una de las cosas que tenemos que recuperar es el elogio inteligente. ¿Y sabes cuál es el elogio inteligente? Es ver el no que tiene la otra persona que está milagro. Todos los que estamos aquí tenemos dones, tenemos talentos, tenemos virtudes, pero es más fácil encontrar el error que encontrar la virtud. Pero hay virtudes que tenemos y que las debemos explotar en el nombre del Señor. Vamos, yo quiero que empieces a usar el elogio inteligente. Mirá bien cerca la que tenés a tu lado y decir, hoy estás guapísima. Vamos. Vamos, si hoy estás linda en el nombre del Señor. Bueno, quiero decirte algo. El otro día, ayer estaba en el supermercado, en la Obrerá, y necesitaba comprar unas papas y le digo al muchacho, le digo, ¿dónde están las papas? Y me dicen, por ahí. Y le digo, ¿estás viendo el partido de México? Y dice, ¿para qué? Y me dicen. Le digo, lo que sea no lo estás escuchando. Jugaba México contra Bolívar. ¿Para qué? Si vamos a perder, me dicen. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese chico. ¿Sabes qué decían en el mundial? En el mundial decían, jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Sabes qué? México tiene todo para ser potencia mundial. Gracias por tu amén. México tiene todo para ser potencia. ¿Usted sabía que los mejores salmistas salen de México? ¿Ustedes sabían que un hombre llamado Marcos Witt, que cambió la manza en Sudamérica? Y ese es de ustedes, mexicanos. ¿Cuándo dicen? Aleluya. ¿Ustedes sabían que hay un Marcos Barriento que recorre todo el mundo y es mexicano? ¿Ustedes sabían que hay una Marcela Ándara que anda cantando por todos lados y bendiciendo a las naciones y es mexicano? ¿Ustedes sabían que el Chapulí era? ¿Ustedes sabían? ¿Cuándo dicen amén? Porque México tiene todo para salir adelante. México es una tierra super bendecida. Aleluya. Y hay que superar los rechazos. Yo quiero que aprendas a superar los rechazos. Voy a decirte algo. Se dice que una persona en la vida va a vivir aproximadamente 200 rechazos en su vida. ¿Y sabes por qué te tengo que decir esto? Porque Dios no te va a sacar de un rechazo. Dios va a permitir que te rechacen para ver si eres fuerte emocionalmente. ¿Sabes? Yo estaba en Europa predicando y una mujer pasa mi dedo por mi cara y yo veo que pasa mi dedo y así, así. Y al rato vuelve a pasar y le digo, hermana, ¿qué está haciendo con mi cara? Y me dice, estoy viendo a ver si mancha. Porque usted no es español. Usted debe ser de Honduras, de por ahí. Yo no soy de Argentina, pero amo Honduras. Y me dice, estoy viendo a ver si mancha porque todos los idios de por allá la piel se desmancha. ¿Tú crees que yo me desinflé? Que me enojé. Al contrario. Yo entiendo que el que me rechaza ve algo que yo tengo que él no tiene. Cuando alguien te rechaza y te dice, no puedes, no lo vas a lograr, no vas a poder, es porque tú tienes algo importante que los demás no tienen. Alguien diga mi amén. ¿Sabes que el otro día fui a comprar un... a poner una floriría donde le compro flores a la profeta? Y siempre voy a ir, pero ese día no pude ir. Y le digo a mi esposa, andamos, compramos una florcita para la casa. Entonces cuando va, le dice, ¿sabes que acá viene un argentino siempre? Ta, ta, ta. Le dice, le dice, ah, sí, sí, sí. Dice que tuvo floriría en Argentina. Sí, 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 dice, ¿qué es suyo? Sí. Y cuando le iba a decir, ¿qué es su papá? Yo le digo, Dios mío, me mató esta mujer. Entonces a los dos días que pasé, le dije, me mataste. Solo porque tengo unas canas, me aniquilaste con mi esposa. Yo les hago cinco años nada más. Pero me empecé a reír, ¿sabes por qué? Porque yo sé quién soy, el Cristo Jesús. Porque a mí nada emocional me puede hacer daño. Imagínate, que se parara a una persona en la puerta y me insultara de arriba a abajo. A mí no me hace nada. Después de que me rechazó mi mamá, no me hace nada. El rechazo más grande que puede sentir una persona es el de la madre. Pero después de haber enfrentado, el otro día iba en el auto, una persona se cruza y se acuerda de mi mamá. Me insulta. Y me dice, ¡Eh, tu mamá! Y el que iba mirando me dice, ¡No le duele! Me insultó. ¡No sé yo ni sé quién es mi mamá! Porque el que está dentro mío es el invencible. Vamos a decirle que el que está dentro tuyo es el invencible. Ahora le sé que al lado no seas tan frágil. Y le sé fuerte. Entonces la gente se debilita. Pero hay una ley que quiero enseñar. Y es la ley de la gratitud. Hay muchas cosas que se pierden en el camino porque no somos agradecidos. ¿Sabes? Hay muchas bendiciones que Dios está mandando a nosotros y Él nos puede abrir grandes puertas. Hoy yo podía ver en la primera administración como Dios abría muchas puertas. Hay personas que están aquí que ni saben la puerta que Dios abrió para ustedes. Puertas grandes, Dios abrió. Vamos, diga gloria a Dios en esta hora. Puertas grandes, pero hay que ser agradecidos. Yo quiero que te pare y le des un beso a la que tenés aturado y le decís le doy gracias a Dios por tu vida. Vamos, dale un beso grande que te siga en el nombre del Señor. Quiero hablarte en esta hora de la última inteligencia que quiero activar de mí. ¿Cuánto quiere recibir la tercera? Y la tercera casi que es la más fácil pero en realidad es la más difícil. Y es la inteligencia relacional. Decirle que tenés aturado. Así está, decís. Relacional. Y ahí es donde entraba en el problema. Pastor, oye por mí porque mucho no la aguanto a esta. O se la lleva a Dios o la mando. Y ahí estamos. Y son las relaciones. Aprender a relacionarnos. Te voy a decir algo. La persona que más te hace la vida imposible esa es mi mayor bendición. Como que se terminaron los aménes. Y te voy a decir por qué esa persona es la mayor bendición para ti. Porque Dios la puso a tu lado como una lija. Para lijarte. Para limarte. Para purificarte. Alguien diga aleluya en esta hora. Y esa gente. Tú dices Señor ¿Por qué me toca esta mujer? Le tengo que sonreír. Le tengo que dar un beso. Le tengo que mostrar el amor a Cristo. Porque Dios quiere que desarrolles la inteligencia relacional. Y la inteligencia relacional es la habilidad de encontrar el talento en los demás. Las virtudes que tienen los demás. El que está a tu lado es alguien maravilloso y precioso. Vamos. Yo quiero que le digas a alguien que tienes a tu lado. Ponlele la manito en el hombro y decíle si tú supieras quién soy su hombre. Soy el hombre. Hoy me invitaré a sacerdote. Hoy me invitaré a sacerdote. Hoy me invitaré a sacerdote. ¿Sabes qué? La próxima David. Alguien diga mi amigo. Será el próximo Pablo que levante. Y más en este país donde va a levantar una gran generación de mujeres guerreras y victoriosas. Vámonos de la hora, Señor. Este es el ticto que Dios escogió. La inteligencia relacional. Hay gente que dice yo a la hermana la tengo como el chicle. ¿Cómo es eso? La mazco, la mazco pero no la traje. No, la inteligencia relacional. ¿Sabes que yo con cuántos pastores trato en el año como con 600 pastores? Con líderes. ¿Con cuánta gente que oro? El otro día me iba por el supermercado y me dice ¿No se acuerda de mí? Y digo no, como que sí, un poquito, como que no. Sabía qué decir. Me dice ¿Usted oró por mí? Ah, ahora sí. ¿Usted oró por tanta gente? Ah, sí, sí. Eras el que yo le puse la mano. Sí. Ahora sí. Ahora lo hago. ¿Y qué le voy a decir? Si le digo que no lo rastigo. Si le digo que no me acuerdo lo voy a orir. Pero la inteligencia relacional te ayuda a dar el elogio inteligente y a bendecir a los demás. Por eso que todas las personas que están a tu lado llegaron en el momento oportuno. Pero todas las personas que se fueron de tu lado también se fueron en el momento oportuno. Por eso tú tienes que celebrar. Celebrar. ¿Vamos a poder darle un aplauso? Celebrar. Y celebrar. ¿Vamos a poder dar un grito de júbido? Y quiero terminar en esta hora con algo poderoso que va a pasar. Yo sé, hermanos, queridos jóvenes, que el próximo año es uno de los mejores años de este siglo. Ahora que te voy a decir proféticamente. El próximo año no será como este año. Este año es un año fuerte. ¿Cuánto dicen amén? Pero el próximo año yo estoy como diciendo ¿cómo voy a encarar el próximo año? Porque será se dice en los que saben. Yo no. En los que saben. Que cada diez años ocurre algo súper extraordinario. Y el próximo año será la sumatoria de los días y dará en un nueve. En un gran alumbramiento. El próximo año Dios va a derramar lo que no derramó en décadas. Lo que no derramó en meses y en años lo va a derramar el próximo año. Y quiero decirte algo. ¿Sabes a quién Dios va a utilizar? ¿A mí? ¿A mí? A ti te va a usar. ¿Sabes que aquí hay personas que van a pisar en Estados Unidos por primera vez el próximo año? ¿A mí? ¿Sabes que hay personas aquí que llegarán a Europa el próximo año? ¿A mí? ¿Sabes que hay personas aquí jóvenes? Dios va a levantar jóvenes empresarios. Dios va a levantar de acá. Imagínense, ustedes van a grabar un video danzando, adorando, cantando. Y lo van a subir a YouTube un día y lo va a ver un hombre y va a decir yo quiero este grupo de adoración que lo van a hacer. Yo quiero a Dios y a Dios y a Dios. Pero yo ¿saben por qué lo creo? Porque la primera vez que fui a predicar fui a Brasil y a Maraguay y fui por una invitación porque Dios le mostró un pastor en revelación como yo predicaba. Y a todo el mundo le decía que me iré a Brasil. Yo voy a Brasil, yo voy a Brasil y Dios me sabió Brasil seis meses. ¿sabes? Tú vas a vivir algo extraordinario y tienes que estar lista para el próximo año. Yo quiero que cambies el chip el chip que tienen muchos cristianos. Hay que prepararse, sacate ese chip de la cabeza. Ahora tú tienes que decir me estoy preparando porque voy a estar listo para el próximo año. Porque recuerda la oportunidad se encontrará con la preparación. Entonces todo lo que tú te estás preparando es porque hay una conexión que viene en este camino. Hoy yo quiero hacer algo bien profético en esta tarde. Hoy tenemos la oportunidad de tener a un pastor de Costa Rica amigo de nosotros. Él ya se va a ministrar casi que vino como que nos fuimos a buscar de sorpresa. Él anda con un shofar. Manto dice gloria a Dios por eso. Yo quiero pedirle que venga para acá este varón de Dios que recorre las naciones. Él es pastor en Costa Rica. ¿Cómo lo recibimos a él? Con un aplauso que le decimos su vida. Venga para acá pastor. Yo quiero orar por ti. Quiero activar esta palabra. Yo quiero pedirle a mi esposa a la pastora al pastor Celestino que venga aquí. Vamos a orar por ti pero tú te vas a quedar aquí. Yo voy a dar un espacio de pastor y mientras adoramos a Dios vamos a pasar por donde tú estás. Quizás en tu familia hubo pobreza escasez miseria pero Dios hará de ti una empresaria Dios hará de ti una futura pastora una profeta una evangelista aquí están los mejores alguien dígame a mí. Saben que los que no vinieron se los perdieron pero los que están aquí se llevan todos están los mejores aquí alguien dígame amen a eso yo quiero que te pongas de pie voy a pedirle al pastor algo que no me le voy a pedir el otro día pastor yo quiero que cantes no hay levanta tus manos vamos a adorar al Señor no quiero que te muevas solo vamos a pasar por donde tú estás y vamos a activar esto mirá yo por las personas que ore yo ya pisé 19 naciones y yo veo que aquí va a haber gente que va a pisar 40 naciones 60 naciones yo voy a orar yo voy a orar por ti para activar eso saben para que después ya te llamen a ti a predicar a enseñar a cantar a danzar te llamen a ti y yo me quedé en mi casa descansando entonces cuando dice gloria y la profeta va a pasar para orar por ti para que se activen los dones proféticos y el pastor y la pastora para que caiga sobre ti una unción de mansedumbre porque me parece que la necesitas alguien dígame amén levanta tus manos en el nombre de Jesús levanta tus manos cierra tus ojos vamos a orar por ti en el nombre del Señor Jesús Padre te damos toda la gloria te damos toda la alabanza te presentamos a un pueblo profético un pueblo que marcará la historia jóvenes que irán adelante como cabeza y no como cola Señor personas que se levantarán de este lugar para marcar la diferencia Padre en el nombre de Jesús habrá personas que irán a Centroamérica Sudamérica Norteamérica llegarán a Estados Unidos otros a Europa habrá gente que irá a Asia de este lugar porque